Fue noticia ayer, algo insólito para un país mínimamente organizado, y es que varias mujeres se presentan a un supermercado y acuden a ese supermercado, realizan una enorme compra de productos por un valor superior a los 150 mil pesos, o próximo a los 150 mil pesos, y cuando llega la hora de pagar, resulta que de lo que se saca es tremenda cartera con tarjetas del programa Súperate, que es el programa de asistencia gubernamental para personas con bajos ingresos, personas en condición de pobreza, y eso estamos hablando de 1.650 pesos por cada tarjeta según lo establecido por dicho programa. Estamos hablando de 89 tarjetas que utilizaron estas mujeres para pagar en el supermercado LED del kilómetro 17 de la autopista Duarte. Bueno, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Cuando llega la hora de pagar, pues evidentemente llama la atención de la cajera que esa compra por completo ha de ser pagada de 1.650 pesos en 1.650 pesos para lograr pagar, para lograr facturar una por una las tarjetas que están usando. Bueno, evidentemente eso es improcedente aunque usted esté en lo legal. O sea, imagínese usted tener que pasar 100 veces o 90 veces tarjetas. Ante eso, pues lo que hace la autoridad o lo que hacen esas mujeres que estaban ahí como cajeras es llamar al supervisor. Caramba, y este caso, ¿este caso de qué estamos hablando? Bueno, señores, la policía terminó por llegar y es cuando se descubre un fraude enorme que hay con las tarjetas nuevamente a tarjeta superter. Para muchos esto podría ser una sorpresa. Para otros no es una sorpresa sino la develación de un complot de algunas personas porque no hay posibilidad alguna de que sin el beneplácito de alguien desde dentro de las instituciones vinculadas a la entrega de este tipo de tarjetas algo así pueda producirse. No hay posibilidad alguna de que esto pueda producirse sin ese contexto. Porque miren, la tecnología para un nicho especializado como ese no es verdad que aplica. Porque lo que ha dicho el Hades a través de un comunicado que presentaba ayer en su cuenta de redes sociales es lo siguiente. Dice el Hades. La nota indica que las mujeres arrestadas en flagrante delito forman parte de las denominadas bandas de chiperos y en las próximas horas serán sometidas a la acción de la justicia para que se les impongan las sanciones correspondientes. Asimismo, las entidades indicaron que desde el pasado 2023 iniciaron un proceso de cambio de tarjeta de bandas a chip con el objetivo de incrementar las medidas de seguridad para combatir la clonación de tarjetas y evitar el desvío de fondos que se destina a las ayudas sociales que hasta la fecha han sido cambiadas más de 1.042.199 tarjetas a beneficiarios de los programas sociales. Bueno, es que aquí hay un problema. Es que un chipero lo que utiliza es una base de datos, condiciones normales, lo que utiliza es una base de datos casi siempre suplida o por alguien que tenga mucho contacto con tarjetas de crédito de distintos bancos, de distintas marcas y de distintos montos o en su defecto tarjetas colocadas en una base de datos en la web. Y esa base de datos es tomada y utilizada y al azar prácticamente se utiliza la numeración y los códigos que ésta posee. En ninguno de los dos escenarios el ataque es directamente a un tipo de marca, dígase a Visa, American Express, Mastercard, no, no, no. En ninguno de los casos el ataque es exclusivo a una marca. Y segundo, en ninguno de los casos el ataque es exclusivo a algún banco. Es decir, no hay forma si no es a través de un esquema mafioso que tenga gente adentro de cada una de estas instituciones que pueda darse el ataque a un solo grupo. Esas mujeres todas estaban pagando con tarjetas de superate. Dígase, estaban pagando con tarjetas de una institución, de un banco y de un único suplidor de uso de tarjetas. Es decir, que descartemos la posibilidad de que eso pudo haber ocurrido a través de la dark web, a menos que la vulnerabilidad de la información de la Hades sea tal que esté colgada en un espacio como ese. Solo siendo así es posible que eso ocurra. De lo contrario, como eso no es posible que ocurra, si está chipiando, está chipiando con alguien desde dentro. Que puede entregar información de la tarjeta, puede entregar información de la tarjeta a cada uno de los clonadores. Entonces, esa información puede ser colectada y acumulada y por eso puede ser, digamos que imitada a cada una de las tarjetas. Clonada. Si eso no se produce así, lo que se produce es una desviación directa desde dentro de la institución para sacar, en este caso hablamos de 89, 90 tarjetas, pero habrá que ver cuántas otras más ocurren porque no es el único caso. Sobre todo porque hay una historia reciente, hay una historia reciente que habla de esos casos. La primera vez que aquí se escuchó de clonación de tarjeta del programa Súperate. Fue hace dos años aproximadamente. Entonces, de lo que estamos hablando es de una reactivación de aquello que se planteó o en su defecto, de un esquema que inicia dentro de la propia institución en que el saneamiento no se ha concretizado de allí dentro. Porque reitero, no es tecnológicamente posible que a menos que haya sido un ataque a Visa, a Mastercard, a American Express, que son las tenedoras de tarjetas de crédito en República Dominicana opera. En este caso me parece que fue Visa. O que haya sido directamente a través de la base de datos de un banco, no es posible porque no es verdad que un cajero va a ponerse a discriminar, porque es el otro formato. Que un cajero vaya a ponerse a discriminar, mira, yo aquí solamente voy a tomar y a copiar datos de la tarjeta del programa Súperate para que puedan ser clonadas. Cuando son las tarjetas que menor monto tienen, aunque puedan ser las más frágiles en términos de seguridad, son las que menor monto tienen. Por lo cual no hay una retribución económica válida para que una persona se dedique a tratar de utilizar estos esquemas como vulnerabilidad. No, no, no. Oye, es que un palo de 100 mil pesos, a una tarjeta de 100 mil pesos, me aplica por el resto de esas tarjetas. Entonces uno hace 90 o 70 operaciones pequeñas cuando tú tienes una gran operación posible. Entonces, lo que estamos hablando es esencialmente de eso. Es poco probable, por no decir imposible, que eso no haya contado con la avenencia de alguien desde dentro de la institución con la información suficiente o para la clonación o para la entrega directa de las tarjetas. O para la clonación, reitero, o para la entrega directa de las tarjetas. Porque en el esquema tradicional de chipeo eso no es posible. No hay que ser un científico de la NASA para eso. Solamente hay que conocer un poco de los sistemas bancarios, de los tenedores de tarjetas y de tecnología. Entonces, yo creo que este caso debe ser esclarecido. Primero, porque no es la única ocasión en la que ha ocurrido en esta administración. Y segundo, y segundo, porque lo que revela es un acto desvergonzado. Es un acto desvergonzado. Porque quien se presenta a un supermercado para de forma consistente, miren, no son cinco tarjetas que están pasando. Como pasó, como ocurrió en diciembre con los bonos especiales. No, no, no. No son diez tarjetas. No, no, no. Son ochenta y nueve tarjetas en un supermercado donde todo lo que usted hace es visible. No es un colmado que a las tres de la mañana usted lo pasó. No, no, no. Estamos hablando de un supermercado donde lo que hace es visible. Deja rastro. Entonces, quien hizo eso no tenía temor alguno de que fuera hallado. No tenía bajo ningún concepto temor alguno. Y no está solo esas mujeres. No son esas mujeres las que ejecutaron solamente el proceso. Esas fueron las que compraron. Pero si se trata de una red, esa red tiene raíces mucho más largas. Estamos hablando, vamos a hacer un cálculo. Mil seiscientos cincuenta. Mil seiscientos cincuenta por ochenta y nueve tarjetas. Estamos hablando de ciento cuarenta y seis mil ochocientos cincuenta pesos de golpe. Es poco dinero, pero hay que ver con qué frecuencia se hicieron, ¿eh? Hay que ver con qué frecuencia se hicieron. Porque esta es la primera ocasión que se ve. No, no que se hace.